Por más de 50 años a la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea le ha correspondido realizar el concierto inaugural de las Semanas Musicales de Frutillar en el Teatro del Lago. Este año, producto de la pandemia por COVID-19, debieron efectuar su presentación vía streaming. ¿Cómo fue esta experiencia? Se lo contamos en la siguiente nota de Canal FAT. El 27 de enero, como ya es tradición, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea dio inicio a la 53ª versión de las Semanas Musicales de Frutillar. Una experiencia distinta a la de otros años, ya que producto de la situación sanitaria que vive Chile y el mundo, el concierto se debió transmitir de forma remota. Nosotros vivimos de la música en vivo, de estar en contacto directo con las personas en el escenario. Entonces, tener que enfrentarnos a esto nos deja en un primer momento bastante descolocados. Tenemos que reaprender a cómo transmitir las emociones que nosotros transmitimos de manera directa, hacerlo de forma remota. Por esta misma razón, el equipo de producción del evento, en conjunto con los músicos de la Fuerza Aérea, debieron planificar cómo se desarrollaría esta edición inédita y cumplir con los estándares a los que el público ya estaba acostumbrado. Nuestro concierto es una mezcla de lo que podría haber sido un concierto de extensión de la Big Pan, el concierto tradicional de la Banda Sinfónica del día 27 y además un concierto de música de cámara. Así que es un concierto en ese sentido súper variado, que muestra distintas facetas de lo que nuestros músicos son capaces de hacer. Un evento único que, gracias al profesionalismo de sus integrantes, se efectuó con éxito y llevó la cultura, a través de la música, a cientos de hogares del país. Los resultados creo que fueron fantásticos. La capacidad que tiene el público de entender las circunstancias ayuda también. Y también la voluntad y la imaginación de los músicos que están grabando aquí sobre un escenario, pero con una sala vacía. Todas esas fuerzas, esas energías se juntan y producen algo bastante especial. No es la misma magia, pero hay una nueva magia y esa la empezamos poco a poco a disfrutar. Y yo creo que fue una oportunidad para disfrutarla también. Como parte del apoyo para enfrentar la pandemia del coronavirus, la Fuerza Aérea de Chile reanudó el traslado entre regiones de pacientes críticos con COVID-19, Empleando una aeronave C-130 Hércules y cápsulas de aislamiento individual, la institución estableció un puente aéreo con la ciudad de Antofagasta para el traslado de pacientes en condición crítica hasta la región metropolitana. De igual manera, en coordinación con los organismos de salud, se efectuaron evacuaciones aeromédicas de pacientes COVID-19 desde Osorno y Temuco hacia Santiago. Bajo estrictas medidas sanitarias, se realizó el ingreso de los cadetes y alumnos a las escuelas matrices de la institución. Cerca de un centenar de cadetes reclutas fueron recibidos en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado por su director y el cuerpo docente, animándolos a cumplir sus objetivos durante su proceso de formación profesional como futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Paralelamente, cerca de 400 jóvenes, provenientes de diversos lugares del país, ingresaron como alumnos reclutas a la Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Menadier Rojas, dando comienzo en los próximos días a su formación como aviadores militares. ¡Gracias!